¡Ajá! Este es el ritmo nuevo que nació en Quisqueya y se llama... ¡Piombo! ¡Sí! ¡Piombo! ¡Oye, qué rico! ¡Qué biombo! ¡Huyendo a la policía, mamá! ¡Huyendo, huyendo aquí a la policía! ¡Huyendo a la policía! ¡Me metí en un gallinero! ¡Y la bendita gallina, mamá! ¡Esa bendita, bendita gallina! ¡Y la bendita gallina me picaron el sombrero! ¡Me salí del gallinero, mamá! ¡Oye, por qué tú te saliste de ahí! ¡Me salí del gallinero y me metí en un matorral! ¡Y la bendita gallina, mamá! ¡Oye, bendita, bendita gallina! ¡Y la bendita gallina me volvieron a picar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un pajarito cayó, mamá! ¡Dónde cayó ese pajarito! ¡Un pajarito cayó en mitad del campamento! ¡Oye, caballero, pero ¿y qué pasó ahí? ¡Que allí todos se asustaron, mamá! ¡Oye, mira, que todos se asustaron! ¡Que allí todos se asustaron! ¡Con el pajarito adentro! ¡Diombo! ¡El bionbo ya comenzó! ¡Diombo! ¡Pa' que baile chango! ¡Diombo! ¡Yo soy Luisito Martí! ¡Diombo! ¡Y ahora canto para ti! ¡Diombo! ¡Que lo baile el de la pipa! ¡Diombo! ¡Diombo! Roba la gallina ¡Hala con ella! Roba la gallina ¡Hala con ella! Roba la gallina ¡Hala con ella! ¡Titi! ¡Manatín! ¡Ay, tonton! ¡Holongro! ¡Ay, titi! ¡Manatín! ¡Ay, tonton! ¡Holongro! ¡A mamá que me mande una cebollita! ¡Dile que coja la más chiquita! ¡A mamá que me mande una cebollita! ¡Dile que coja la más chiquita! ¡Una candelita! ¡A otra esquinita! ¡Una candelita! ¡A otra esquinita! ¡Una candelita! ¡A otra esquinita! Roja la gallina Roja la gallina Roja la gallina Hay ti ti Manatí Hay tonton apertura Hay ti ti Manatí Que me de mis pollitos Yo te lo doy Dame el pollito Dome el pollito Pero dame el pollito Agua acá es maduro Agua acá es maduro Agua acá es maduro Agua acá es maduro ¡Ey! ¡En el ritmo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no se pare! ¡Eh! ¡Figa la tapa! ¡Ayer! ¡Este aquí! ¡Y baila el trojo otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como gozan los culanos! ¡Este es el biombo! ¡El de la rifa! ¡Oye, llago! ¡Epa! ¡Ara!